Música Estamos realizando una fiscalización importante para esta fecha que se nos avecina donde los niños van a tener un consumo importante de caramelos pero también donde vamos a tener un importante consumo de algunos elementos que pueden ser dañinos para la salud de nuestros niños por eso estamos fiscalizando todo lo que es juguetes y artículos que son de esta fiesta de Halloween para hacer una recomendación a los padres principalmente de que hay elementos que no deben ser utilizados y al comprar también algunos artículos como juguetes, adornos o distintos elementos para esta fecha tienen que tener el cuidado necesario con preocuparse de las etiquetas que tengan en español las recomendaciones y también de para qué edades están dirigidos estos juguetes, estos productos también considerando que pueden ser inflamables por ejemplo y traen la recomendación de mantener lejos de altas temperaturas o lejos del fuego entonces es aquí donde necesitamos esta colaboración estamos haciendo un llamado a los padres a tener cuidado para no lamentar ningún incidente con nuestros niños y proteger su salud que todo sea de la mejor manera que ellos disfruten también esta celebración de Halloween siempre en el cuidado y en el autocuidado de nuestra salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!